Desesperados por la falta de ingresos al permanecer por más de dos meses cerrados, prestadores de servicios turísticos del puerto de Topolobampo demandan a las autoridades la apertura del puerto. Armando Pinzón, presidente de la Federación de Cooperativas Turísticas del puerto de Topolobampo, hizo un llamado a las autoridades para que, así como se permitirá la reactivación del sector comercio no esencial en el puerto, este próximo martes les permitan al sector retomar actividades con todas las medidas preventivas y los protocolos de seguridad e higiene. En el puerto de Topolobampo, 33 embarcaciones que ofrecen paseos en lanchas en la bahía están a la espera de su reactivación. De esta actividad dependen poco más de 66 familias que se han visto severamente afectadas tras la suspensión de actividades desde el pasado mes de abril, como medida preventiva contra la pandemia del COVID-19. Sin embargo, pese a la urgencia porque este destino turístico retome actividades, de acuerdo a la Secretaría de Economía de AOME, no se cuenta con una fecha para la reactivación del área turística del puerto. Este próximo martes 23 de junio, en el puerto se reactivará únicamente el sector restaurantero y comercios no esenciales, mientras que el área del Malecón y el área turística y la zona del Playa El Maviri se mantendrá cerrado y sin una fecha tentativa para su reapertura. La apertura de estos sitios dependerá de las indicaciones del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado. En la parte de turismo, quienes determinarán en qué momento, en base a la semaforización, se podrán abrir espacios públicos y de esparcimiento. Seguir esperando que ya poco a poco estamos con la reapertura económica, pero hay ciertos sectores y no nada más el turístico. Tenemos aquí mismo en la ciudad centros de reunión, casinos, cines, gimnasios, los cuales todavía tendrán que esperar un poco más para esta reapertura. Carla Beltrán, Meganoticias.